Como ven, ya estamos junto a Carolina Gutiérrez con todas las noticias del espectáculo y también panoramas como todos los días viernes. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias, Karina, esperando este fin de semana, donde también los vamos a acompañar a todos ustedes, mientras se preparan para celebrar a todos los papás. Les cuento que, luego de meses de rumores, finalmente el actor Arnold Schwarzenegger confirmó que volverá a encarnar a Tamey Nature en la quinta entrega de la saga. Con la reciente confirmación que el actor Arnold Schwarzenegger, de 65 años, será parte de la quinta entrega de Terminator, este marcará el regreso del actor luego de una década de Terminator 3, La rebelión de las máquinas y 30 años de la película original, que encumbró al físico-culturista a la fama. La cinta comenzará a rodarse a comienzos de 2014. Los actores Matt Diamond, Morgan Freeman y Robert De Niro, entre otros, son algunas de las estrellas de Hollywood que se han unido a Michael Douglas para lanzar un video contra las armas nucleares. La iniciativa es...